Hola Carla, lo primero es darte la enhorabuena por este segundo embarazo. ¿Cómo lo estás llevando? Muchísimas gracias. Lo estoy llevando mucho mejor que el anterior. Me encuentro bastante mejor, tengo mis días, pero en general, bueno, otra cosa. Hoy te vemos aquí como madrina de estas sillitas. Supongo que cuando eres madre ya tu vida cambia y todo gira en torno a la seguridad de tus niños. Desde luego. Yo creo que hoy en día lo más importante es la seguridad de los niños. Y ya no solo en los cochecitos de paseo, sino en las sillas del coche, que parece que es lo más importante. Porque al final, en un impacto, los que más lo sufren son los niños. Entonces es importante que tengas una buena silla, que esté bien instalada sobre todo, porque muchas veces en realidad no tenemos ni idea de cómo se instalan. Y bueno, yo creo que es importante hacer una buena lección. Bueno, Carlito sabe ya que viene un hermanito nuevo de camino. Yo creo que no lo entiende. A ver, lo sabe porque se lo hemos dicho. Y me da besitos a veces en la tripa, bebé y tal, súper mono. Pero yo creo que no es consciente realmente. ¿Sabéis ya el sexo del bebé? No, todavía no lo sabemos. Me estoy deseando. Tu madre el otro día decía que tú querías una niña. Yo quiero una niña. Yo quiero una niña, me hace mucha ilusión. Pero si es un niño, pues para Carlito es mucho más divertido, ¿no? Para jugar. Oye, Carlito es guapísimo y enorme ya. ¿A quién crees que se parece más? ¿Qué ha sacado de ti y qué ha sacado de Jorge? Mira, yo creo que se parece mucho físicamente a Jorge. Lo que pasa es que tiene mucho nuestro colorido y tiene mi sonrisa. Pero luego los ojos, un poco la forma de caminar, la forma de la cabeza. O sea, les ves y los gestos es igual. Y además los dos, sin querer, fruncen mucho el ceño. Aunque no estén enfadados, simplemente como pensando, lo fruncen mucho. Y me hace una gracia porque es que a veces me mira el niño y me da la impresión de que me está mirando su padre. Bueno, llevas aquí ya desde finales de marzo, ¿no? Más o menos, en España. Sí, exacto. ¿Hasta cuándo te vas a quedar aquí? Hasta después de Semana Santa, cuando estén listos los visados. Hemos venido todos a renovar los visados. Bueno, en tu blog vemos que en Miami estás genial, pero supongo que aunque todas las cosas vayan muy bien, a la familia se la echa un poquito de menos. Muchísimo. Miami es una ciudad maravillosa, que te da muchas cosas, que hay muchísimo que conocer, pero a la familia se le echa mucho de menos. Eso es innegable. Yo no lo puedo negar, porque además, si dijera que no, todo el mundo sabría que miento. ¿Habéis pensado en un futuro volver a España? En un futuro sí, pero no sabemos cuánto. La realidad es que ahora estamos renovando un visado para cuatro años, y entonces lo más seguro es que estemos ese tiempo. Pero bueno, la vida al final da muchas vueltas y nunca se sabe, pero bueno, Jorge tiene ahora una oportunidad muy buena laboral y creo que se merece que le apoye. Bueno, pues muchísimas gracias, Carla, y que todo vaya tan bien. Muchísimas gracias.